Entonces, esta cantadeta de que yo los llevé a los niños y todo, simplemente es con el deseo de hacer daño. O sea, mienten, mienten y mienten, difaman y difaman y difamen. Buenos días todavía, sí, buenos días. Muy buenos días. Saludos para todos. Muy buenos días. ¿Qué le parece esto de que el presidente de la República ordene apagar las cámaras de seguridad y se reúna clandestinamente en el despacho presidencial con seis, con cuatro, con cuatro congresistas de Acción Popular, llamados los niños? ¿Qué se supone, según la hipótesis fiscal, se vendieron por obras? Bueno, mal, pues. Todo debe ser transparente, ¿no? Quien entre, quien salga, qué es lo que se tiene que tratar, los demás a tratar, tal como dice la ley, debe estar secuestada sobre la mesa, ¿no? Si es así, no, no está bien que se esté apagando las cámaras para evitar saber quién está ingresando, ¿no? Eso crea sospecha, pues, por qué están apagando las cámaras para saber qué o para dejar de saber qué cosa, ¿no? De tal manera que parece una irregularidad que, como están ahí enviadas en expedientes de investigación, seguramente que determinarán para qué entraron, para qué apagaron las cámaras y qué temas trataron, ¿no? Que es una sospecha que, obviamente, amerita una investigación. Por supuesto, porque apagar algo, apagar una cámara de seguridad en una institución pública, que es Palacio de Gobierno, definitivamente llama a sospecha. Claro, déjame mucho que desear, ¿no? No, crea sospecha. Eso, de todas maneras, se tiene que investigar, como lo están haciendo ahora, Karina. A mí me parece que está bien que se... Mira, cualquier hombre público tiene que poner las cartas sobre la mesa, que entren a las casas, a las oficinas, para determinar la inocencia o la culpabilidad, ¿no? Cuando uno es hombre público, obviamente tiene que tener las cosas en orden, porque cumplen funciones que tienen que ver con el interés social, ¿no? Interés de todo el Perú. De tal manera que está bien que se hagan estas investigaciones. Algunos de ellos, los he escuchado, que están de acuerdo, que ellos mismos lo han pedido. Y es así, con mayor razón, porque nada esconde, ningún temor debe tener. De tal manera que yo creo que las investigaciones en ese sentido se deben llevar a cabo y para encontrar la verdad, ¿no? Muy bien. Hay algunas informaciones, algunas personas lo vinculan con los niños. Han dicho incluso que usted es el padre de los niños o un niño más. Sí, pues, con esa cantaleta, Karina, estuvieron desde hace meses y meses, ¿no? Como hay gente que está incómoda, adversarios incluso de un propio partido, de algunos otros grupos partidos, tratan de enlodar. Dijeron que había dicho una colaboradora que yo era asesor de uno de los niños. Totalmente falso, porque la señora Carelín López, que dice que dijo eso en la Fiscalía, fue a la Comisión de Fiscalización del Congreso y desmintió rotundamente. Le preguntaron dos veces a ver cómo me enlodaban. Entonces, como yo he sido candidato presidencial, se incomodirán conmigo, tratarán de manchar. Absolutamente falso. Primera cosa. Y segunda cosa, desde que yo conseguí culminar mi tarea como candidato presidencial hasta el final, donde hubo las elecciones, yo los reuní a los parlamentarios en el local del partido y les dije, vamos a coordinar para que les vaya bien, para que tengan un éxito en sus gestiones. A los pocos días me dijeron, sea usted señor Lescano, ni siquiera en forma privada, pública. Ahí están los tuites y ahí están sus declaraciones. Me dijeron, señor Lescano, con usted nosotros no queremos saber nada. Nosotros vamos a hacer nuestras propias gestiones. Deslindaron conmigo. Yo no tuve, sino que retirarme porque cada uno sabe en qué apoya, en qué no apoya. Y de tal manera que lo que dicen eso, eso del padre de los niños, es absolutamente para los adversarios. No es el padre de los niños, al menos hasta este momento, porque en el auto de prisión preventiva, allanamientos y de cerrajes, no está su nombre. El abogado... No, y además lo siguiente, Karina, yo te diré algo más. Mira, cuando dijeron que Ceballos, que es con visitas por un niño a quien me ayudó, era uno de ellos, por hijo, es otro niño, el asesorado por lesca. O sea, trae mi nombre para tratar de enlodar. Esa es la modalidad de algunos troles, de la gente que no sabe hacer política. Ya, pero muy bien. Yo quiero preguntarle también. Ya sé que no es en este momento usted uno de los niños... Dame unos segunditos para detallarte lo siguiente. No solamente son seis y no vendrían más. Vamos a esperar hacia el futuro si es que vienen más. Pero usted, usted fue el candidato presidencial y usted hizo la lista de congresistas. No, 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 perdón, esa es otra falacia. No, dígame, porque por arrastre también llevó usted a esta clase de gente. Bueno, pero uno se... Claro, uno se presenta a la presidencia para ganar el gobierno, pues no tengo que arrastrar lo más que se pueda. Y hice todo mi esfuerzo posible a pesar de la pandemia, a pesar de la contracampaña y todo lo demás. Mira, a mí me elige las bases. Yo me someto a votación. No sé si se acuerdan todos los peruanos que un día se votó quiénes iban a ser los candidatos presidenciales y quiénes iban a ser los candidatos al Congreso. Yo no los elijo. Yo no los nombro. No estoy en un partido de propiedad de alguien. No estoy en una organización criminal. La militancia, o sea, tú vas, te inscribes, ¿no es cierto? Haces tu campaña igual que las campañas que hacen los alcaldes y todo lo demás, para que la militancia interna te elija como candidato. Y son elegidos por los militantes, los señores que salieron candidatos. ¿No le dio una chequeadita? ¿No le dio una chequeada? No, no puedes hacer chequeadita, porque como es una cuestión democrática, es una situación que tienes que respetar el resultado de la voluntad de los militantes, no puedes hacer eso porque nosotros estamos sometidos a normas también de los organismos electorales. Muy bien, comprendo esto. La cosa de que yo los llevé a los niños y todo, simplemente es con el deseo de hacer daño. O sea, mienten, mienten y mienten, difaman y difaman y difamen. Karina, que en estos pocos meses he tenido que enviar como 10 cartas o 15 cartas notariales de diferentes medios para que hagan rectificaciones, porque mienten de la manera más descarada. Yo soy incómodo a un determinado sistema, ¿no? A veces económico, a veces político. Y tratan de, pretenden dañar, pues, ¿no? ¿Qué se va a hacer desde el partido con este grupo de congresistas que en realidad están, pero hasta el cuello, con el tema de los niños, la justicia, y parece que todas las pruebas los están apuntando desde el partido? Porque ellos no se han sometido, pues, a las convocatorias que les han hecho en el Comité de Disciplina del partido. Mira, en estos momentos tenemos una terrible dificultad en el partido. No hay dirigencia reconocida por los organismos electorales. Hay dos secretarios generales. Uno de ellos, a pesar de que no está reconocido, ya los ha expulsado. El otro, no sé qué posición habrá tomado. No hay comisión de disciplina, no hay nada. Entiendo que alguno de ellos ha pedido licencia al partido para poder defender, si tratar puede hacer su defensa en forma independiente y que no digan que lo están protegiendo. Pero tenemos esa dificultad. No tenemos un organismo legal que diga, señor, se van del partido porque están sometidos en estas investigaciones, hay estas pruebas, hemos meditado que hay este compromiso, y chao. No, váyanse. Tenemos ese problema en estos momentos. Yo he pedido al Jurado Nacional de Elecciones, públicamente, no lo he hecho en forma oficial, pero sí, públicamente, que deje sin efecto esas elecciones y elijan otros dirigentes para que legalmente se pueda ver no solamente el asunto de la organización del partido, sino también la situación de estos congresistas, ¿no? Eso creo que es lo que corresponde. Una última consulta. Si estuviese en sus manos, ¿los expulsaría? Claro que sí. Yo les diría, señores, salgan. Si demuestran inocencia, entren nuevamente. Salgan. Si es conforme a ley, si es conforme, ¿no es cierto?, a toda la organización legítima, se tienen que ir porque, mira, hay una situación tan bochornosa de que están interviniendo hasta las oficinas. Entonces, eso no se puede hacer. Y ellos tienen la culpa porque yo, con experiencia, con la buena intención de poder conducirlo, pues, en la ruta que hemos trabajado. Yo he estado 19 años en el Congreso y nunca he tenido ningún asunto de esta naturaleza y he sufrido muchas difamaciones. Muy bien. Con la buena intención. Pero a veces, de esta manera, no hicieron caso. Bueno, no, señor. Usted no se meta con nosotros. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias para Johnny Lescano, ex candidato presidencial de Acción Popular. Estos congresistas deberían ya estar fuera hace rato del partido.